¡Buenos días, señor Callejas! Good morning in the morning, señor Braster A ver, que me está llamando Doom Pero que tonto eres, hijo Bueno, Callejas, hoy tenemos algo Interesante preparado, ¿eh? Very, very interesante Y volantito Vale, lo que queremos hacer es el gilipollas Básicamente, batalla de aviones ¿No? Pero estamos en el Modo libre, Callejas, te voy a enseñar Un truquillo, ¿vale? Que aprendí en la guerra Cuando yo estaba en la mili ¿Vale? Para que No te rompan el El, 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 el El avión, ¿vale? Señor, sí, señor Lo primero que tenemos que hacer es Llamar a Lester, ¿vale? Vamos a coger el telefonito Y... Vamos a ver La L, tenemos aquí El lila, aquí está Lester Tenemos que decirle que Haga la poli y la vista gorda, ¿de acuerdo? Perfecto, compañero Para que al meternos aquí ¿Vale? En el... Vale, montate conmigo Para que al meternos en la base militar ¿Lo activo ya o...? Sí, sí, activalo Venga Pedío Y me junto contigo Ahora nos metemos en la base militar Nos metemos en la base militar Nos cogemos cada uno un caza Salimos de la base militar Nos matamos ¿Vale? Pero, eh, matar... Cuando dices matar no es... Uno mata al otro, ¿no? Uno mata al otro, sí Vale, 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 vale Yo para ser feliz quiero un avión Yo para ser feliz quiero un avión Vale, mira Este no, este no Porque si... Eso van a matar al tío ese O sea, cuando saques el avión Van a matar al tío Y entonces la poli sí que te persiguen Este para ti Aquí lo tienes Venga Ay, qué bonito un avión Cuando despegues Estate dando vueltas por aquí Por la zona ¿De acuerdo? Sí, sí Vale, aquí tengo el mío El avióncito Ay, qué bonito Vale, perfecto Tengo una alergia que flipas, chaval Ha llegado la primavera La primavera, la sangre altera Y eso Yo he despegado ya, compañero Vale, eh... Yo estoy despegando Eh, que digo Me alejo un poco de aquí Para que no me salga la señal De que si estoy en terreno militar Y... Sí Vale Estoy detrás tuyo Vale Vale Entonces, lo que hay que hacer ahora Es que cuando yo te mate A ti te va a salir Abajo Para que le des al cuadrado Que es iniciar partida De no sé qué ¿De acuerdo? Sí Sí, lo del dolor a muerte individual Correcto De la muerte individual Vale Y saldremos en los aviones No saldremos andando Y cada vez que nos matemos Saldremos con los aviones Ya, de lujo Vale, mira Mátame tú a mí, por ejemplo Gallegas A ver, pues venga Estoy detrás tuyo Ya, pues voy a hacer aquí Una maniobra top gun Vamos No No, no Vale, vale Pues ya Sigue, sigue por ahí Que ahora ya Dio el giro Aquí está Me ves ya, ¿no? A ver ¿Dónde está Braster? La verdad que no Ah, ahora sí Me ves, ¿verdad? ¿No hacemos un misil o algo? Sí, ahí van los misiles A ver si me dan Ya, van para allá Vale, vale Me dan, me dan, me dan, me dan Perfecto Ahí, ahí, ahí Ostras, qué curioso tú ¿Eh? ¿Has visto? Aquí esto tú no lo sabías No, 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 cada día Como dicen los abuelos No te acostarás sin aprender algo cada día Y tenemos cinco minutos Pero a los cinco minutos Si vemos que se va a acabar el tiempo No nos matamos Esperamos que se acabe el tiempo Y volvemos a iniciar Lo que pasa que yo el problema que tengo aquí Es que yo sé que tú eras un crack con el avión Y yo soy algo paquete Bueno, pues vamos a hacer gilipollas Por ejemplo, mira Ah, pues eso sí Eh, a ver Te veo Vienes por delante Vienes por delante Vienes por delante Vienes por delante Diga, a ver si te da cuenta A ver tú que vas saludando, eh Con la mano, eh Mira, si yo te mato Venga, venga Y te pillo, y te mato Y te pillo, y te mato Reaparecería en el avión Puto asco de ti Si que con mirarme me mata el cabrón Tiene la mirada de este, de Lucky Man Ha reaparecido, ¿verdad? Si Perfectísimo Pues, ¿qué hacemos, compañero? Vale, pues vamos a hacer una cosa Vale, ya no Espérate Ya voy a hacer como que me la pego, ¿vale? Si, cabrón Deja de vivir, vivir Vale, y cuando reaparezcas te... Ya estoy Vale, vamos a la ciudad Vamos a intentar pasar por los desagües Vale ¿Vale? Ya sabes que aquí pueden morir ¿Sabes lo que te digo? Mira, yo me suicido Sí, aparece otra vez Y reaparecería en el avión ¿Sabes? Vale, vale Vamos por la ciudad Y yo estoy in the city In the city In the city A ver Vamos a ponernos pegaicos ¿Vale? Eso, eso, eh Venga, te veo Vale, sigue por ahí Y ahora te cojo No, no, no Sigue, sigue tu resto No, sigue Vamos por aquí No nos ponemos de acuerdo Vale, vale Voy a ir tras tuyo Voy a ir tras tuyo Tranquilo Organización Vale, vale Vamos a los desagües Están para la izquierda Espérate Que me la he pegado Estaba un poco maniobrando Por la ciudad A veces he aterrizado por aquí Pero como que no Venga Por la carretera, tío Por la carretera Mira, 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 mira Oh, oh Dios, bendito Dios, bendito Eso es Que ves la carretera tan ancha Y de repente te aparece un coche Y dice ya no es tan ancha Eh, pero yo Eh, acabo de aterrizar Hostia, bendito Eso sí Me llevo un poquito un árbol Pero Valleja, me tienes que matar Ah, pues a ver si puedo despegar Espérate He aterrizado Que no O sea, que flipas, eh A ver, joder Yo me he dejado el ala Pillado con un Con un puto árbol Te prometo, tío Ahora sí Que estoy boca abajo Ahora mismo en el avión ¿Sabes? En la carretera Y me tienes que matar Espérate A ver si cojo carrendilla ¿Sabes? Un poquito A ver si exploto o algo Venga, va Me cago en todo, tío Que despego Pasa Lo que no sé yo Es si al bajarme Y explotar el avión Tío Ah, mira Ahí te va Vale, gracias Ahora me voy a estrellar yo Porque me queda un minuto Y tengo el motor un poquito Como que gripado Toma ¿Cómo que gripado? Gripado Iba un poco Iba cualquier bujía Estaba petardeando un poquito ¿La bujía? Vale, a ver Ojetes, manoletes Que voy para la carretera Voy detrás tuya Ah, viene detrás mía, vale Sí, te sigo Vale, voy Va a la derecha ahora Venga Vale, este túnel no Hostia, este Este tampoco Un poquito bajo, ¿no? Este tampoco Este tampoco Pero bueno Me la juego Dios ¿Qué temerario? ¿Qué puto temerario estás hecho? ¿Te he visto ahí muy convencido? A ver Voy detrás tuyo Venga, venga ¿O no? ¡Uh! Uy Estoy un poquito motivado Vale, vale Ojo que quedan 15 segundos Vale, vale Quedan 15 segundos No, no hacemos nada Te das cuenta Exacto No me maten Vamos A ver Todo esto Me vuelve a matar Y Y Y volvemos a iniciar la partida Ahí te va Perfecto Ahí va Perfectísimo Partida de muerte individual Calleja Acepta He puesto el internet Corre Ate prisa Ahí Brastecito Aceptada Uff Pues justo a tiempo, chaval Se está todo Tenemos un tiempo Vale, vale Yo ya reaparezco en En Aquí está ¡Ahí está! ¿Dónde está? Ah, que está allí por allá En la carretera Que te veo Me tienes que matar A ver A ver A ver Aquí, ahora Voy a dar la vuelta ¿Dónde coño estás, cabrón? Vale Vale, vale, vale Es que la primera vez Reaparecemos en la carretera Y no mola, ¿sabes? Hombre, pues ya me dirás Lo que va a liar Vale, mira El desagüe, tú Esto de aquí, ¿no? El desagüe Mira, mira, mira Calleja Creo que Vas a flipar un poquito Porque Lo que voy a hacer O lo que voy a intentar hacer Va a molar mucho, ¿eh? Vale Vale, va Espérate Voy a ver si Por lo menos Para verte Hostia, esto Vale, perfecto Vale, a ver ¿Dónde estás? Ahí te veo, Braster Vale, gente Te acabo de ver Me meterte Por abajo Yo, uh, uh, uh He cortado una farola Con el avión ¿Has cortado una farola? La he cortado He aportado La maniobra En el último momento Madre mía Ay, 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 ay Yo estoy muerto Ya está, la lío Venga, ahora me toca aquí Por aquí ¡Aquí va! 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 No, pero ¿qué le ha pasado el avión, tío? Se me ha quedado sin fuerza el avión o algo Yo sé He pasado por debajo del destre de lo del agua Me ha rozado, digamos, la panza del avión Y ya va el motor echando unas mareas Que parece esto ¡Uh! Idioma de los indios Por señales de humo Está hablando el avión ¡Ah, señales de humo! Venga, venga ¡Oh! Pero aún así seguimos El tío sigue aquí ¡Mira, lo vamos! Ay, sin miedo Me ha extrañado ya Porque si no es que con el avión así El avión no está en condiciones de De maniobrar Venga Vale Adiós Vale, por aquí ¡Qué locura! Esto es lo difícil Lo difícil, lo difícil ¡Uh! He pasado, he pasado Venga, vamos a buscar a Braster A ver cómo se la juega Cómo poner su vida en peligro Tal cual temerario ¡Uh! Lo he conseguido, ¿eh? A ver, a ver Vale, ahora voy a hacerlo boca abajo Aquí veo a Braster Aquí lo tenemos Voy a hacerlo boca abajo, ¿eh? A ver Espérate Míralo ¡Uh! 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 Yo lo he hecho Ahora lo he hecho, digamos, normal ¡Uh! Que lleva a mí a un logro Maldita sea Calleja ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡He aterrizado, tío! ¡Enhorabuena! ¡Ja, ja! Vale, he suicidado Piloto seguro Me siento seguro ¡Adiós! Madre mía, increíble Vale Vale ¡Vamos! No te veo, no te veo A ver, vale, espérate Vale, te veo, te veo A ver, espérate Y haz aquí la vuelta ¿Vas a dar la vuelta? A ver, sí No, por aquí ¡Uh! Es que... Vale, vale Es tuyo, compañero Vale, avísame... ¡Avísame con los tiros que vaya! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sos locos! ¡Eh! ¡Hasta luego! Pero escúchame, es que ni me ha explotado Directamente se ha puesto la pantalla en negro Te ha aparecido, sí Cuando te metes al agua te reaparece Ah, vale Esa es una de las ventajas de esto Pero si no he tocado el agua, tío No he llegado a tocarla, que ha sido lo raro Mira, hay que poner el puentecito este Ahí, ahí, ahí Cuidado, sube para arriba del todo ¡Uy! 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 He atravesado una grúa que había ahí, no sé De verdad, eh Pero que ha atravesado en plan Bugisoft Porque vamos ¡Bugisoft! Vale, que déjate Deja de acelerar Venga Vale, déjate acelerar Vamos a ver lo que tenemos aquí Ahora este... Mira, aquí lo tenemos ¿Este quiere sacar la miniatura o qué? Uy, me miro Vale, acelera A ver... Alita con alita Esta es la película esta, la de... ¿Cómo era? Ostia... Que salía El Visojo este No me acuerdo de la película Buenísima Sí Giraste un poquito para la izquierda Ah, ahí va ¡Hotshot! Coño, en la película Vale, no me acuerdo Vale, gira más para la izquierda más 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 todavía mucho más mucho más poniéndote poniéndote detrás de mío y empate a ver qué decía yo y esto es la punta de tu avión tío vale matame o estás tú de atrás no siquiera que era de un muchilillo te dejo venga venga targeting ahí me están dando adiós vale venga ahí la tienes ahí estamos y reaparecerá en el suelo si pues ten cuidado no pero he caído en la autopista menos más perfecto ya despegado menos más porque si no tendría un problema muy grande muy serio a ver braster dónde está braster aquí tenemos el punto rojo de braster aquí tengo delante del puente este es mi objetivo vamos a hacer aquí vale esto nunca ha visto ahí veo a braster que viene también tirando para la izquierda pero yo voy a pasar por aquí perfectísimo mira 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 voy a dar la vuelta así suavemente vale 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 ya verán mírame por dónde voy a pasar yo te veo fíjate por dónde voy a pasar yo eh vale vale me ves sí sí bueno pues me vas a decir que no se ha quedado un poco y por ahí iba a pasar venga vamos vale te veo está aquí al lado otra vez otra vez otra vez a ver a ver por aquí por aquí vamos a coger vale los desagües vale pues mola mucho el truco este eh si esto pasa aquí rando y la risa está está guapísimo tío que luz ostia madre mía la farolada mmm la farolada no la ay entesa el poste de la luz no la arena el poste de la luz jajaja es que iba a ver porque tenía puente tenía que hacer una trampa del contador madre mía que talegazo venga otra vez pasamos por abajo esta vez por los dos sitios ahí mira uno vale calleja te reto una cosa aterrizar el cárcel en el Maze Bank va venga dice va está diciendo que hijo de puta jajaja mira que había cosas no tiene que ser el Maze Bank venga oye estoy aquí ya vamame oh 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 no me cago en todo pfff yo lo he dejado pero 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 con un murciélago con un murciélago venga vamos lo he dejado pero me he tenido que ir otro intento otra oportunidad vamos vale aquí tenemos el Maze Bank ya vamos a situarlo aterrizar no ay dios mío no dios jajaja con la escalera tu de incendio jajaja jajaja los ojos tío vale me he pasado me he pasado aquí tenemos al barastre Si, me he hecho una pasada ¡Eh! ¡Hay un helicóptero! ¿Cuándo? ¿Sabes tú que vamos a aterrizar mañana? ¡Míralo! Bueno, ¿esto cuenta o no? Espera, gente ¿Esto cuenta o no? ¿Ya lo has dejado ahí parado? Bueno ¿Medio qué, no? Un murciélago De aquella manera Lo has dejado de aquella manera Vale, yo te sirvo de rampa, ¿eh? Vamos a ver Yo te sirvo de rampa, calleja Ahora, ¿dónde vas, loco? No Ya me explota No, no, no he explotado todavía Vale, vale Es que parece fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil, no Vale, voy a intentar recuperar Voy a intentar recuperar ¡Ojo! ¡Ojo que recupero el avión! ¡Ojo que recupera el avión, ¿eh? Vamos, que profesional del pilotaje Vale, quedan 51 segundos, ¿eh? Si no lo conseguimos ahora Tendremos que esperarnos Vale Uff Lo he conseguido, calleja Sí, cabrón Venga ya, tío Mira ¡Sí, coño! ¡Soy el puto amo! ¡Yuhú! ¡No! ¡No cagás! Y bueno, no sé si tirar el musil ahora Yo no sé lo que... Yo no sé lo que... Vale 13 segundos Vale Como estoy aquí Me mata ahora A ver si puedo Bueno, sí, cuando te mate de ahí, vale Voy a coger Sitios de sobra Empate Vale, vale Perfecto Me doy la vuelta Acepta Hostia, 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 hostia Que la cago, que la cago, que la cago Ahí te va Vale Vale, acepta Vamos Corre, corre Venga, cogía Aceptada Efectido, compañero Vamos No tenéis que reaparecer El truco está en no reaparecer Antes de que... De que acepte la invitación el compañero, ¿eh? Vamos a llevar Bueno, calleja Vamos a hacer un par de intentos Dos más Si Ostras, ahí me he colado Ostras, que me quedo sin moto A la rasca Pero sabes como es Tienes que irte de abajo Del más de abajo Si, si Más o menos a la misma altura Un poco más alto No, a ver Tu me verás a mí ahora Si, si, ahora mismo Vale A ver Más o menos a la mirada No, a ver Más o menos a la mirada No, a ver Más o menos a la mirada Madre del cordero Venga Otro más Abrastercito Vamos para allá Espérate Voy a intentarlo yo también Pongo la rueda Me elevo No, otra vez Me he quedado a nada, tío Yo también me he quedado a nada, tío Pero nada, eh Cambio otra vez para allá Mira, que bonito de la tarde Que precioso ¿Sabes lo que sería la polla? Aterrizar de espaldas, tío Juan, macho Oye, por allá estás pidiendo Maniobra Para una vez que llego, cabrón Venga, hombre Yo estaba ahí Lo siento, tío Para una puta vez que llego ¿Qué es, cabrón? Dios Madre mía, tú Te has marcado un pincón ahí con el avión Ya, eh Pero increíble ¿Qué, cabrón? Tío, que estabas ya parado ahí A felicidad Ya, tío Es que no podía frenar Porque como estaba del revés Venga, otro Otra intentona Bueno, sí Pero ahora aterriza ahí con el avión El otro ahí explotado, compañero Hostia Es que te has quedado ahí ¿Te has quedado ahí, tío? Sí, sí Pero se cae Se cae Se cae Empieza a caer Está cayendo Pero mira Control Sí, que control Que control de explosión Control explosivo Vaya Venga Venga A otra He quitado el avión de ahí Vale, vale Se agradece He quitado el avión de ahí Y Señoras Señores En el culo tengo flores Dios Dios Gira, 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 gira Gira, gira Uy Uy Voy al límite Mira, mira, mira Calleja He aparecido justo enfrente del Mace Venga, vamos a dar aquí otra vuelta Reconocimiento Abrimos el tren Uy Me cago en la Mue Que los pario Vamos, vamos Vale Perfecto Me he pasado Me he pasado un poquito Mira, quedas como un murciélago Calleja Mira lo que te digo Sí Verá Miedo me da Mira, quedas como un murciélago, eh Lo voy a intentarlo Uy Mira, he aterrizado Uy E E E E E Vale, mira Me he quedado comido Venga, vamos a cojar aquí Vuelta Vamos Y elevate compañero Que hay que subir muchos metros para arriba Ahí vamos Te veo Sacamos el tren aterrizaje Te veo Ey, brasterola Dios, viene muy follado Dios Hasta luego en la la No puedo moverme Quiero 15 segundos Espérate Me la voy a pegar Madre mía Deja ahí Medio Cachado Vale, yo también me la voy a pegar Cuatro Tres Dos Hostia Reaparezco justo Justo, justo Uff He reaparecido justo Bueno, Calleja Yo creo que lo hemos conseguido los dos Yo creo que lo podemos dejar ya por aquí Lo bueno ha sido que lo hemos hecho los dos a la vez y hemos explotado Como en plan enhorabuena, ¿no? Oh, tu misil, chaboy Me ha pasado a nada Me ha pasado a nada Vale, te voy a matar por si quieres intentar otra vez Uff Uy Que me dan mis propios misiles, esto Vamos, vamos Maniobra evasiva Maniobra evasiva porque voy con los misiles Si fuera con esto, mira Si fuera con la metodeta y estaba más que muerto Vamos Y ya, ya muerto Me han sido los misiles Yo creo que se puede dar por conseguido Si, si, si Se puede dar por conseguido, tío Ha estado bastante bien Hostia, ¿sabes que no he aceptado? Ni madre No, ni yo lo había mandado O sea que Ah, pues, enhorabuena Esperate, que aterrizo Que aterrizo Que aterrizo Voy a aterrizar donde estás tú, ¿vale? Venga Espérate que ponga el Franco para verte Aquí, aquí lo vemos Ahí se ve a Braster A ver, ahí lo vemos Aquí tenemos a Braster Mirad, mirad, ahí viene Bonico Te ha adelantado un poquillo, ¿eh? Venga, aquí estoy, Calleja Con una de las partidas, pero estoy Eh, un avión Un avión Un avión que vuela Dios Venga Y voló Sí, voló Y voló Ahí yo me quemo ¡Pastó! Bueno, que voy ardiendo Rito conseguido, Calleja Y yo creo que Que podemos dejarlo por aquí, ¿eh, compañero? Lo veo, lo veo Pues nada, chicos Espero que os haya gustado El truquillo este De los aviones Vale tanto con aviones Como con cualquier otro vehículo Así que Yo me la apunto Es una pasada, ¿eh? Sí, sí, tío Es una pasada Eh Que me has motivado tú Mira, mira, mira Te vas motivado con la moto Pero sí ¿Qué haces? Te lo meto, tío Que... Que... Que te he tirado Yo me aparto Que se mo... ¡Hola! ¡Se ha montado en el avión! ¡Al madero! ¡Se ha montado en el avión, tío! Que lo vaya, va ¡No te lleve el avión, no! ¡No te lleve el avión, no! ¡Qué coño! Me cago en la leche Bueno, chicos El coche que quería ser avión Bueno, Brasseride El coche que quería ser avión, tú Pues nada, Calleja Espero que les haya gustado a la gente Y ya sabéis El canal de Calleja en la descripción Mi canal en su descripción Y eso es Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Hasta luego, Calleja! G2A.com La mejor tienda de videojuegos online La tienes en la descripción de este vídeo ¿A qué esperas? ¡Únete! ¡Únete!